CR7, Alok, entre otros personajes serán eliminados próximamente de Free Fire. Y no, no estoy mintiendo, quédate en este video porque Alok se va para siempre. Los personajes que se despiden de Free Fire son Alok, CR7, K y Justin Bieber por una simple razón y es que Garena quiere ahorrarse unos dinericos con los derechos de autor de estos personajes o quizás ya terminó su contrato como tal. Recuerden que estos personajes son ídolos que existen en la vida real entonces como tal se les tiene que pagar algo por derechos de autor, algo que Garena no quiere hacer. Entonces, ¿qué pasará Milaneso? Te lo explico perfectamente. ¿Recuerdas cuando a Hai lo eliminaron y simplemente quedó ahora para comprar su habilidad? Pero Milaneso, si lo eliminaron, ¿por qué aún todavía lo tienes en los personajes? Es fácil y simple cracks, les explico. Si tú ya tenías en tu cuenta o tienes ahora mismo a Alok, a CR7, a K o a Justin Bieber no te preocupes, no va a pasar nada, tú los vas a seguir teniendo tanto sus skins como los personajes. No te los va a eliminar Free Fire ya que los compraste cuando la licencia estaba activa, cuando Free Fire pagaba como tal los derechos de estos personajes. Entonces no serán eliminados de tu cuenta. Más bien, en cambio, si el día de mañana quieres comprarte a Alok o a los personajes ya mencionados, no te los podrás comprar, simplemente podrás comprar la habilidad ya que los personajes serán eliminados del juego. Si aún no lo entiendes, recuerda que aún hay cuentas que no cuentan con estos cuatro personajes. Supongamos que una cuenta el día de mañana compra a Alok o a CR7. Eso genera ingresos para Garena. De esos ingresos, Garena les tiene que dar una cierta parte a estos personajes porque como tal aún generan ingresos para la empresa con su imagen. Como tal, Garena le tiene que dar dinérico a CR7, a Justin Bieber, a Alok, cosa que ya no quiere hacer. Es por eso que los elimina por completo y simplemente se quedan las habilidades sin tener que darles un porcentaje a ellos. A conclusión de todo esto, no se eliminarán los personajes si ya los tienes, más sin en cambio, si te creas una cuenta nueva y quieres comprarte a los ya mencionados, no podrás debido a que Garena ya no contará con los derechos de autor y simplemente quedará su habilidad para poder comprarla. Sígueme para más. Te recuerdo que hacemos directo por Vigo todos los días y si quieres ir a ver los directos, puedes descargar la aplicación por mi link de creador de contenido. Me ayudas mucho a crecer en esa plataforma descargando la aplicación desde mi link y encontrarme ya sea por mi link de perfil que de igual forma estará en la descripción o inclusive por el ID que estás viendo en pantalla. Hacemos directo todos los días, que de hecho ando en directo en estos momentos. Así que te espero, no te tardes más. Y sin más, esto ha sido todo por el video del día de hoy.